¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por darme ese orgullo que siento hacia ti cada vez que te miro. Gracias por dejarme ver cómo creces y creces sin límites en lo personal y en lo profesional y ver cómo nada ni nadie puede pararte. Gracias por hacerme ver que no hay palabras ni votos que valgan para poder describirte tal y como eres. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Definitivamente sí quiero, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sí quiero, quiero que nos miremos con esa cara de niños de hace casi 10 años, siempre, y seguir entendiendonos solo con esa mirada. Sí quiero, quiero seguir viéndote hacer tonterías cada vez que se me escapa una lágrima para que luego no le sigan más. Sí quiero, quiero seguir con nuestras conversaciones infinitas cuando algo nos preocupa, nos enfada o hasta cuando nos alegra. Sí quiero, quiero seguir sintiéndome protegida por ti siempre con solo tenerte cerca. Sí quiero, quiero seguir haciéndonos cosquillas sin parar y reboloneando mucho en la cama los fines de semana. Sí quiero, quiero afrontar contigo todo lo que la vida nos traiga, porque sé que contigo al lado siempre será posible. Sí quiero, quiero seguir construyendo contigo, porque sé que el camino que hemos elegido es el directo a la felicidad. Sí quiero, quiero seguir inventando historias mirando a la gente y seguir creando nuestro propio diccionario. Sí quise en mi pasado, quiero en mi presente y seguiré queriendo todo mi futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!